Maracanazo de Joseph Skullin, el nadador de Singapur ha protagonizado la gran sorpresa de los juegos al arrebatar la medalla de oro al estadounidense Michael Phelps en la final de los 100 mariposas. En el estadio acuático de Río se vivieron segundos de desconcierto antes de comprender que Skullin había derrotado al norteamericano.